Hola, estimados amigos de YouTube, les quiero saludar ingresando a la isla de Chiroé, precisamente cruzando el canal del Chacao. Aquí vamos en un ferry, el equipo que va ahí adelante es el que yo trabajo, y con estas imágenes, que lamentablemente el día está en un lado, no permite ver lo azul del cielo reflejado, obviamente en las aguas, y se refleja este gris. Pero la verdad es que quiero compartir con cariño para ustedes, espero que este video lo puedan ver, ojalá hasta el final va a tener varios segmentos de todo lo que es y cómo es acá en la isla de Chiroé. Voy a grabarle parte de la ruta, también en la ciudad de Castro, que es la ciudad a la cual yo me dirijo en este minuto, cargado para poder entregar un producto que llevo, y también parte de la bahía de la ciudad de Castro, que es lo que quiero compartir con ustedes. Con estas imágenes hermosas desde acá, desde la isla de Chiroé, precisamente cruzando desde el continente hacia la isla. Muy próximo allá al fondo, se va a construir un puente que ya está en plena ejecución. Esperando que este video para ustedes sea grato, y con el permiso del capitán voy a grabar un poquito acá adentro, manteniendo la distancia. Hola, mi capitán, para mí es un gusto de poder compartir con usted y agradecerle la posibilidad. ¿Cuál es su nombre, perdón? Hola, ¿qué tal? Buenas. Me presento, soy Luis Andrés, soy el capitán del Abordaban, Juan Juan de la Isla Cruz del Sur, en este momento cruzando el canal de Chacao. ¿Cuánto tiempo que trabaja en esta actividad, mi capitán? Yo estoy navegando ya cerca de 30 años, pero aquí en el canal estoy como 20 más o menos, haciendo los cruces aquí a la isla de Chiroé. ¿Y él, perdón, qué función cumple él en este video? El marido de Timonel, en este momento, el que va llevando la nave hacia el otro puerto, es el lugar que nosotros denominamos, o gobernando, llevando el mundo hacia el otro lado. ¿Cuál es su nombre, señor? Pablo Vidal. Don Pablo, le agradezco, mi capitán, de la misma manera, muy gentil, hemos mantenido la distancia social, y ustedes pueden ver los instrumentos que acá se va manejando, yo obviamente no voy a hacer acceso porque, entendiéndose las situaciones que estamos pasando. De antemano, muchísimas gracias, y les deseo un lindo día a ustedes. Les voy a compartir después el canal. Marcelo comparte la ruta, lo voy a subir unos dos días más. Ahí lo van a ver. Muy amable, y gracias a ustedes. Ahí ustedes podían escuchar las palabras del capital, la verdad que el viento es muy fuerte acá, y me despido, esperando que ustedes se queden hasta el final de este video, que va a ser absolutamente hermoso, una cosa muy distinta, que nos toca hacer en la ruta, desde Santiago hasta la ciudad de Castro, que es la provincia de Chiloé. Un abrazo para todos. Marcelo comparte la ruta. Y en esta parte de este video acá en la ciudad de Castro, quiero también compartir lo que a veces nos toca hacer, y aquí hay un colega al cual yo lo estimo mucho, él se va a presentar, y descargando también parte de su camión. ¿Su nombre, colega? Oscar Ramírez, don Marcelo, aquí mire, para que nos puedan descargar, nos toca a nosotros mismos bajarla a la mercancía. Desafortunadamente no hay gente para que trabaje aquí. Exactamente. ¿Cuánto tiempo acá en Chile, don Oscar, con nosotros? Cuatro años, don Marcelo. ¿Y qué tal han sido? Muy, muy maravillosos. Bien, bien. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Para mí es un gusto, siempre así se lo he dicho, y gracias por ser parte también de esta escudería, y trabajar con nosotros. Bueno, don Marcelo, un placer también para usted, y para mí, y para todos. Muchas gracias. Gracias, don Marcelo. Él es un colega, haciendo algo de lo que nos toca a veces también trabajar. Ahí está el equipo mío, y estamos... Esto es otra parte del segmento de lo que nos toca vivir acá en nuestro trabajo. Un abrazo para todos. Recuerda, Marcelo comparte la ruta. En esta parte del segmento de este video, les estoy compartiendo la imagen que ven ustedes ahí arriba. Yo estoy de ahí a unos 600 metros. He acercado a la cámara. Es el mall de acá, de la ciudad de Castro. Capital de esta provincia de Chiloé, y para los que no son de acá, de Chile, que son muchos los seguidores, y se agradece ese apoyo que le han entregado al canal. La isla de Chiloé se encuentra al kilómetro 1100, al sur de la ciudad de Santiago, y es una isla que entramos en un transbordador, en Barcaza, en realidad, que ya lo vieron ustedes anteriormente. Y estoy en la Bahía de Castro, precisamente. Este es un hotel, ahí ustedes lo pueden ver. Porque el verano, acá llega muchísimo, muchísimo turista. La verdad que es una isla que tiene aproximadamente unos 195 kilómetros de largo, y tiene muchas islas también a su alrededor, que dependen precisamente de la gobernación provincial de esta capital que está acá, y lo que ustedes están viendo precisamente ahí, es un vehículo de patrulla de carabineros de Chile. Está bastante lejos, ¿se fijan? Que es para poder llegar a las islas más pequeñas, y poder también hacer presencia policial, porque en todas partes se requiere de aquello. Lo que les quiero dejar, también en manifiesto en este video, y aunque muchos no lo creerán, dentro de una isla hubo también un ferrocarril. Y yo se los voy a manifestar a ustedes, la verdad que este ferrocarril funcionó aquí, en la isla de Chiloé, desde el año 1912 hasta 1960. Es decir, estuvo 48 años al servicio de la comunidad, y lo único que queda de aquello, también les voy a explicar por qué se terminó el ferrocarril, lo único que queda de aquello, es esta pequeña locomotora, que está acá, que es la que podía transportar a los carros, que eran solamente dos, para que ustedes sepan. Eran tan solamente dos carros que podía transportar, porque es de los más pequeños, ya que hay que entender que hay de tres variedades. Este es precisamente el más pequeño, y su recorrido era de la ciudad de Ancud hasta la ciudad de Castro, que lamentablemente, para el terremoto de 1960, quedó en tan malas condiciones la línea férrea, que se vio en la obligación de terminar su recorrido. Y aquí pasará el resto de sus vidas a la historia, como un fiel testigo de lo que alguna vez fue parte de la línea ferroviaria acá adentro, dentro de la isla de Chiloé. Esperando que este video para ustedes sea grato, yo les agradezco los que están acá y están viendo este video, y que también puedan compartirlo, dejarle su like, y los que no están suscritos al canal, también se puedan suscribir. No olviden, Marcelo comparte la ruta. Y ya con estas imágenes quiero despedirme, no sin antes agradecer a todos ustedes que han pasado por este video, y esperando que haya sido grato para ustedes. De verdad, muchas gracias por ser parte de este canal. Estamos muy próximos, muy próximos. Ahora, el 12 de este mes cumplo un año acá en YouTube. Y se le agradece a todos ustedes que son parte del canal, y se les va a agradecer también a aquellos que se irán sumando, y que esperamos que si tú estás viendo este video y no estás suscrito al canal, lo puedas hacer. Es absolutamente gratis, y puedas también presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Un gran abrazo desde la isla grande de Chiloé, y desde aquí, desde el país más autral del mundo. Para todos, un gran abrazo. Marcelo comparte en la ruta.